Bueno, estamos de vuelta, de vuelta con más de Sin Filtro Radio. A los amigos que se preparen, sobre todo las mujeres, porque más adelante viene el segmento Pregúntale a Amelia, y la noto hoy como que está en buen ánimo ella de responder, hasta en ánimo de chaco aquí en el boche, así que más adelante viene el segmento Pregúntale a Amelia por el 4724494 y también envía a nuestras redes sociales. Pero vamos a analizar ahora un caso que ha sorprendido a muchos, una noticia lamentable, pero curiosa a la vez, y es que falleció un joven de apenas 28 años de edad tras realizarse una cirugía plástica. El joven de nombre Manuel de Jesús Núñez, mejor conocido como La Gárgola, falleció en un centro de cirugía plástica del país, de aquí de la capital. Pero ¿qué pasa? Que según una nota que se ha difundido en los medios, este es el tercer, ya se había hecho tres procedimientos el muchacho, de apenas 28 años de edad, este era el cuarto. Entonces, como que es común Amelia, ver a una muchacha, a una mujer en eso. Sí. Pero este muchacho, ya se ha hecho tres procedimientos, un hombre, porque no es que una cirugía esté limitada a una mujer, pero como que no es común ver eso, o sí. Mira lo que sucede en ese caso, no es tanto las veces que él se haya hecho, sino con quién se operó, pues según tengo entendido. ¿Puedo decir el nombre? Bueno, hay un comunicado aquí de la clínica. La clínica parece ser de bastante prestigio, Caribbean Plastic Surgery, de Arroyo Hondo. Dice que la doctora Marta Vargas, así como la clínica Caribbean Plastic Surgery, expresan su condolencia a los familiares y amigos del paciente Manuel Núñez. Entonces, sostienen que por mandato de la ley y respeto a la familia de Núñez, deben esperar los resultados de la autopsia al tiempo de que aseguran que el caso se cumplió con todo el protocolo médico aplicable y que no existía ninguna contraindicación a la cirugía. La liposucción con transferencia de grasa era el procedimiento que se iba a realizar el muchacho. ¿Cómo es la liposucción con...? Dice aquí, dice que el procedimiento, mira, la cirugía de liposucción con transferencia de grasa. O sea, él se iba a extraer grasa de la barriga, se iba a hacer una liposucción, pero cuatro procedimientos. O sea, se ve hecho ese muchacho. Que Dios lo tenga en gloria, pero este mensaje va para quienes nos escuchan. Yo siempre he estado de acuerdo con esos procedimientos. Ahora bien, señores, vamos también a conformarnos como Dios nos hizo. Con 28 años. Por ejemplo. Pero estos niveles de inseguridad del ser humano. ¿Y hasta dónde llegaremos? Y Amelia, Amelia tiene 25 años y se ha hecho 14. ¿Cuánto? Amelia tiene 31. No, yo tengo 30. Ah, perdón, pero tuve cerca. Y para serle honesta, tengo tres lipos. Tres lipos. Sí, la primera me la hice muy joven. Recuerdo que fue a los 20. Ah. Sí, pero yo era flaca, pero como un poquito cuadradita. Sí, sí, sí. Y fue algo muy leve. Luego después me hice otra a los tres años. Y ahora que me hice recientemente, hace como un año que me hice un retoque. O sea, son tres. Tres en total. Sí. Esos procedimientos son costosos. Sí, son costosos. ¿Qué cuentan esos promedios? Un promedio, dame. Más o menos. Todo depende de lo que te vayas a hacer. Porque cuando te... Una lipo. Por ejemplo, déjame explicarte. Oh. Porque, por ejemplo, el cirujano cobra según lo que tiene que hacerte. Porque cuando tienen que voltear al paciente, se cobra el doble. Por ejemplo, se tienen que hacer el... ¿Cómo voltear? Mi amor, se tienen que sacarte espalda, sacarte por debajo de las piernas, ponerte pompis y todo exactamente, te cobran más. Ok. Si es un procedimiento normal. De los 300 en adelante. Incluyendo la faja, los análisis y la lipo. Y aparte de eso, tienen que buscar los medicamentos, lo de la dieta y lo de todo. Ok. Entonces, vamos a suponerle 350 mil pesos. Ese procedimiento normal. Ese normal. Ok. Vamos a suponer entonces que él se había ya practicado tres más. Esos tres más este. Vamos a ponerle un promedio de... Todo depende del doctor también. O sea, que hay doctores que hoy en día que por dos pesos te operan. Sí, perfecto. Pero vámonos en ese hipotético caso. Y en esa cifra. Estamos hablando de... 300 mil pesos. Sí, estamos hablando de cuatro procedimientos. 300, casi un millón y medio de pesos. O sea, invirtió ese muchacho en todo este procedimiento. Pero ¿y qué es eso? Entonces, trabajaba para eso, nada más. Mira lo que sucede. Te lo digo por experiencia. La lipo no baja de peso. Señores, la lipo te mordea el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando tú vas sobrepeso a operarte, tú no quedas conforme. No quedas conforme porque crees que el doctor no te dejó como tú esperabas. Pero ¿qué pasa? No es que el doctor no te dejó como tú querías. Ajá. El problema es que la lipo te da forma, no te baja de peso. Lo normal es que tú primero bajes de peso, si estás sobrepeso. Y luego vas a llevarte una formita. Y lo más importante, luego que te operas, mantenerte. Y a tu gimnasio, comer saludable. Salable, sobre todo. Porque lo que pasa es que comencen a comer, a comer, a comer. Y entonces, engorda el doble de lo que estaba cuando fuiste a operarte. Porque la grasa se te acumula donde no te has operado. Qué pena, qué pena la muerte de este joven. Qué pena que, sobre todo, nuestras mujeres siguen muriendo buscando una supuesta belleza. Cuando la verdadera belleza es la interior. Es la interior. Y después, después, después de esa. Entonces, que usted se va sintiendo bien con su belleza exterior. Yo he pensado tanto en hacerme los senos. Y son tantas las cosas que me llegan a la mente. Que con tantos casos que yo estoy viendo. Aunque yo realmente confío en mi doctor. Porque lo más importante, cuando tú tienes confianza. Primero en Dios, pero después en tu doctor. Yo tengo confianza en él. Pero tú ver tantos casos, tú te trastornas. Tú dices, no, Dios mío, pero me puede suceder a mí en cualquier momento. Y pues, yo estoy frenada. Mira, Robert, y no dice si él se estaba haciendo la lipo. Tú sabes que hay una lipo que se hace o un tratamiento. Yo no sé de eso. Que te hacen los cuadritos. Esa es la marcación. La marcación. Ah, esa es la marcación. Es la marcación. Pero para hacerte la marcación, tú no debes de tener barriga. Él tenía barriga. A él le iban a hacer lipo. Y cualquier procedimiento es invasivo. Cualquier procedimiento, por simple que se vea, es una cirugía. Y aquí, lamentablemente. Señores, lo que mata es la anestesia. La mayoría de veces. Sí, porque yo estuve leyendo los comentarios. Y según lo que vi ahí, es un centro con rigor, con calidad. Y que está avalado por el Ministerio de Salud Pública. Una lipo una vez. Y Robert Ripoll también. ¿En serio? Y Robert Ripoll. ¿Pero y para qué? Oh, para poner eso como tú bailas shade. Bueno, entonces. Por los comentarios que vi ahí. Es un centro con rigor. Pero es que la gente se somete a procedimientos. Y no sé si es el centro. Que creo que no. Pero hay centros aquí, doctores. Que te hacen cuatro procedimientos en una sola sentada. Por ejemplo, tú vas y le dices. Yo quiero la lipo. Quiero los senos. Quiero pompi. Es un condón. Señores. Pero tú sabes lo que sometes. Tú sabes lo que tú duras siete y ocho horas en una sala de cirugía. Dándote por todas partes. Algo debe de pasar, señores. Porque, por ejemplo. Ok. No es que no te haga. Pero ve. Te hace una cosita en un par de años. Después tú vas. Te hace la otra. Pero quieren decir. Ya no. Déjame salir de todo esto. Y hay mujeres que son tan verdugas. Que hasta la nariz se hacen. Es como un condón. Sí. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad del profesional. Y tanto del paciente como tanto como del doctor. No, 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 no. Pero la mayor responsabilidad y responsabilidad la comete ahí el profesional. O sea, el médico. Porque no es posible que Melvin llegue y le diga. Ok, doctor. Me quiero hacer la nariz. Me quiero hacer ahora los pómulos. Me quiero hacer también la dominoplastía. Me quiero hacer los pompis. Pero ven acá. Pero ven acá. Entonces, el doctor debe decir ahí responsablemente. No, no. Espérate. Espérate. Procedimiento hoy. En seis meses el otro. Pero se quieren ganar el dinero. De un fuetazo. Vamos a conversar con el público. Porque de verdad que es lamentable ver que el ser humano sigue en esto. Yo estoy de acuerdo con los procedimientos. Existen grandes profesionales que están capacitados y centros importantes. Y los testimonios que tengo de ese centro, que es un buen centro. Bien. Ahora, ¿hasta dónde llegaremos? La gente va a trabajar para eso. A mí tú sabes que me gusta. No solo las mujeres, ahora los hombres también, Melvin. Entonces, me gustaría. ¿Qué? Tomar llamada de caballeros. Y que digan si ellos, en una ocasión, intentarían hacerse una lipo. Una lipo. Para ver cómo está el grado de los hombres aquí. Te digo una cosa, mi amor. ¿Qué? Tú te vas a una clínica de esa, de cirugías. Estética. Exacto. Y tú ves más hombres que mujeres. ¿Qué? Para que tú tengas una lipo. No, Amelia, Amelia. Por supuesto que sí. Pero quizás hombres visitando, llevándose mujeres, truqueándose. No, mi amor. Por hombre, hoy en día, están peores que las mujeres, haciéndose marcaciones y haciéndose lipo. ¿Qué lo he visto yo con mis ojos? Eso, lo de la marcación es chulo. Claro que sí. Los cuadritos. Hay una gente que ve esa barriga que tú tienes. Vamos a ver. 8, 0, 9. Dale, dale, dale. 472-4494 y el 566-1117. Dice Amelia que hoy en día se ven más hombres que mujeres en las clínicas de cirugía plástica, Melvin. No, pero esa cifra está muy alta. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso, nunca me haría una cirugía estética. Pero eso eres tú. ¡Nunca! Pero eso eres tú. No hay forma. Hermano, haciendo ejercicios, yo bajé 98 libras. Pero tú te secaste de una manera. Yo recuerdo. Haciendo ejercicios. No, no, pero lo que pasa es que lo que Amelia dice también es verdad, porque yo tengo dos amigos que lo hicieron, que es la marcación del cuerpo. No es rebajar. Pero mi amor, pero escúchame. Yo rebajé y no me puse de Ikea, déjame hacerme los cuadritos. Porque realmente yo no soy así. Yo rebajé por un asunto de salud. Pero eso eres tú, tú, tú. Mira, en una etapa de mi vida, cuando salí del poder de la doce, que es lo del aire, yo me llegué a ver con 182 libras. ¡Estaba gordita! No, yo estaba. ¿Cómo fue eso? Mi autoestima bajó full. Pensaba más que Virgi. ¡Full! Y déjame decirte, yo me puse con una doctora, una especialista en alimentación y todo eso. Y con ella yo bajé 40 libras. Y luego que bajé las 40 libras, recuerdo yo, fue que me hice el retoque. O sea, lo que quiero decir con esto, que si usted busca un especialista, buena alimentación, buen ejercicio, usted lo puede lograr. Vamos a ver. ¡A las buenas! ¡Atención, caballeros! ¡A las buenas! Que imagino que vamos a pegar. ¿Ahora quiere que tú que sean hombres? ¡Claro! ¡Aló! ¡Robert Sánchez, Junito Gran! ¡Dale, Montro! ¡Óyeme! ¡Ni loco, co, co, co! ¡Me hago eso! ¡Tú estás loco! Pero está hablando Eduard aquí de que existe una definición, una marcación del abdomen. No se pone bien. Yo me lo voy a hacer. Tiene que rebajar para eso. Por lo de diciembre. Pero ponte los cabellos primero. ¡A las buenas! Por una inversión. ¡A las buenas! ¡Dale! Melvin, tú debieras hacerte una variática, como se dice el líder. ¿Pero para qué, mi amor, si yo peso 174 libras? ¿Para qué? ¿Tú no calificas para eso? No, no califico. Oye, ahora yo no califico para eso. ¡A las buenas! ¡Aló! Señora, ¿y hasta dónde va a llegar el nivel de inconformidad con las personas? ¿Tú te harías una lipo? Para nada. Yo me quiero como yo, o sea, yo no cojo presión de ninguna mujer, de nadie. ¡A nadie, Diedi! La mujer que quiera quererme con mi barriga, que me quiera. La barriga y la cédula del hombre. Estuvo buena eso. ¿Qué es eso? De que la cédula del hombre. ¿Qué es eso? De verdad, de verdad. Oye, qué chiste. No, se pasó. La barriga y la cédula del hombre. ¿Cuál hombre? Eso era antes. ¡A las buenas! Eso era antes. Se mantiene, se mantiene. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡Saludos! Oigan, mi hermano, la única cirugía que yo me haría sería ponerme el tomo más grande para comer más duro. ¿Para comer más duro o para comer más? Para comer más, mi hermano. ¡A las buenas! Oye, mayor capacidad en el tomo. ¿Usted qué cree de esto? Bueno, mire, yo lo que pienso es que nosotras, tanto las mujeres como los hombres, debemos de bajar un poco la intensidad y la vanidad, que es lo que está acabando con el mundo. Sobre todo entre las mujeres, que yo me quiero ver más bonita que tú, que yo quiero tener más seguidores, entonces estábamos haciéndolo de fuera y yo me pregunto, ¿lo de adentro para cuándo? ¡Ay! No hay humanidad. Los sentimientos, mi amor, ¿verdad? ¡Claro! O sea que tú dices que es una competencia lo que tienen las mujeres, es para competir entre ellas. Entre ellas mismas. Las mujeres se hacen de todo, porque eso es entre nosotras, tenemos que dejar eso. Mi amor. Aprendamos a amarnos como somos. Es que los sentimientos no se operan. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡Baldor! Hablando en serio. ¡Dale! La gente tiene que saber, tiene que coger cabeza y no ser tan perco. Si usted ve lo que está sucediendo, ¿por qué lo hace? ¡Bájale dos! Yo voy con Robert. Quierase como usted es. ¡Claro! Y ámese. No, y sinceramente, yo soy pro los procedimientos quirúrgicos. Existen grandes profesionales, existen grandes centros. Y que usted se haga algo, eso no está mal, mira, te levanta la autoestima, la mujer se siente mejor, eso no está mal. Ahora, que este muchacho con apenas 28 años, ya este era su cuarto procedimiento, ahí había un problema serio. Yo he visto casos, por ejemplo, de muchas jóvenes que son entrenadoras en gimnasios, y yo quiero que tú veas su antes y después, cuerpo bien definido, a base de una buena alimentación y ejercicio. Lo que pasa es que se va por la vía más rápida. No todo el mundo quiere tener disciplina. Porque tú sabes que para tú mantenerte en una dieta, en un gimnasio, no es de dos y tres días, es de seis meses en adelante. Pero está bien. Para tú comenzar a ver los resultados. Más sin embargo, tú vas allí, te operas, y a los dos meses, tú tan y fija. Y te voy a decir algo, y está llegando, y estamos viviéndolo ya, y tú lo sabes, Melvin, estamos llegando al punto de que los hombres, estamos en el team natural, team mujeres naturales. Yo estoy en la naturaleza. Esa vaina de que estas mujeres, que están hechas todas, y que al final de la jornada, cuando tú la ves desnuda, son todas iguales, porque están hechas iguales, los mismos senos, la misma medida. El hombre dominicano está en el team natural, team mujeres naturales. ¡Halo, buenas! ¡Halo, buenas! ¡Saludos! Habla conmigo. Porque hermano, yo estoy de acuerdo en que el hombre, un mantenimiento, un ejercito, una vaina, está bien, porque uno tiene que también mantener la figura. Pero eso de un hombre estar metido en una estética, una vaina, una lipo, este relajo tiene que acabarse, mi hermano, y esta pajanería hay que mochala. Ahora esos cuadritos se ven bien, Robert. ¡Halo! Pero los cuadros naturales. Ahora, una pregunta, mi querido Robert, ¿desde cuándo tú eres de parte, tú estás de parte de esos hombres que le gustan las mujeres? Tín natural. Ajá, se explica, porque fulana aquella tiene hasta la pestaña hecha, la que conocemos, y tú estabas en Perraguay. ¿Pero de quién es que tú me estás hablando? De la amiga de nosotros. ¿De quién es que tú me estás hablando ahí? Porque yo no entiendo. Vamos a recibir llamadas del público. Háblame, Lea, ahora, exprésate. Háblame, háblame ahí. ¿Sabes que aquí hay democracia? ¡Halo, buenas! Háblame con democracia. Habla, sigue hablando, Amelia, ahora. ¡Halo! Tú vas a ver cómo se escucha ahora. ¡Halo! Y ahora, yo. ¡Halo! Ah, pues así, ¿no? 4, 7, 2. ¡Halo, buenas! ¡Halo! ¡Saludos! Señores. Sí. Yo soy preparador. Ok. Yo me dedico a eso, dentro de mis otras profesiones. Búsquenme en Instagram, evolución.com. Oye, se está vendiendo. ¡Para la cuña, abusador! Bueno, es para allá, mañana. O entré a la mejor amiga de... De... De Amelia. ¿A quién? ¿A Ingrid Jorge? A Ingrid Jorge. ¿Tú eres el entrenador de Ingrid? No, no. Yo no la llegué a entrenar. No llegamos a cerrar negocios, pero sí. ¿Por qué? Miren, es increíble cómo la gente entiende que con un bisturí va a lograr un cuerpo de gimnasio. No. Eso es sencillamente imposible. Imposible. Mira, yo distribuyo productos ergogénicos. ¿Qué es eso? Lo fino, puya. Ajá. ¿Verdad? Y ni siquiera así la gente logra tener cuerpos espectaculares. Se requiere disciplina y ejercicio. Punto. Pero disciplina a la hora de la alimentación, porque no es ni siquiera comer. O sea, no es ni siquiera entrenar. Entrenar es la parte fácil. Sí. Es la comida. Te voy a mencionar el caso... Está la hermanita de Caroline, que se llama Yadering. Sí. Yadering tiene dos hijos. A Yadering yo la entrevisté buscando sonido. Óigame, mi hermano. Un cuerpo. El nivel de tonificación de Yadering es una cosa envidiable. Ahora, ella quizás se ha hecho algún procedimiento. Pero, mi hermano, la disciplina de esa muchacha... Ella me explicó a mí el procedimiento que ella agota en alimentación. Soy una alimentación, pero está mi otra amiguita que también estuvo en el programa, Germont. Germont. Germont Fit. Germont Fit. Mi hermano, esas mujeres se cuidan a un punto tal que tú dices, no, pero espérate. ¿Menciona cuáles son los nombres? Germont Fit. La pueden buscar en las redes sociales. Rupa, Claudín. Y también la hermanita de Caroline, que es Yadering, Yadering Aquino. Pero el nivel de disciplina de esas muchachas, yo no sé si se han hecho. Dios mío. Ahora, eso sí. Existe otra también que es... Esa hermana de Caroline se come los hierros. Mira, y ella está para comérsela con la mano. ¿Cómo se llama? Hay otra joven, no sé el nombre exacto de ella, en las redes sociales. Hay muchas, hay muchas mujeres que son entrenadoras y también que entrenan normal y que están muy buenas. Heidi, Heidi, tú dices. Sí, tienes un cuerpo muy definido, muy bonito. O sea, Heidi no está bien. Pero se cuida. Hay una que se llama... Ah, mírala aquí. Una que se llama Tatiana Durán. Tatiana Durán, que su usuario es K. Tatiana Rayita Abajo Durán. La boca te llámela. Sí, aquí está. Ella tiene un... Estoy mirando allá. Esa muchacha tiene un... Uy. Un nivel de disciplina y ella coloca una foto de un antes y un después y ella demuestra que sí, que se puede. Ahora, eso implica una disciplina, una cosa. No, es un gasto también. ¿Cómo así? Un gasto de dinero. Mira, ¿tú te crees que... Ahí se gasta más que para pegar tu esca? Mira, cuando viene a ver, tú gastas más en dieta, en gimnasio, en entrenador, en suplimento, que irte a operar. Ah, claro. Hacerte una cirugía y... Y se mueren, y se mueren así. ¿Tú sabes quién también es muy disciplinada? Mi amiguita, la ex divas. Luisarna. Luisarna Grullón. ¿Y tú le prestaste atención a lo que él diga? ¿Qué fue lo que ella dijo? Robert, de Eduard, ¿qué fue lo que tú dijiste? Se gasta más para ponerse en forma que para pegar a tu esca. A propósito, tú que cumpleaños, no me la maltrate. Te voy a cumpleaños.